En este breve vídeo queremos presentar la candidatura conjunta que hemos pactado a nivel de las delegaciones para el relanzamiento de la marca AV en este ejercicio 2022. Nuestro objetivo es duplicar el número de personas asociadas y consolidar toda una estructura, dar noticia del trabajo que realiza esta asociación de usuarios de vehículos eléctricos. La hoja de ruta se centra en cuatro puntos. El primero es la redefinición de la marca AV de sus objetivos, misión y valores. Para ello vamos a lanzar un proceso de reflexión a través de un análisis estratégico y de una revisión en profundidad de sus estatutos y del reglamento de régimen interno. Segundo punto va a ser la reestructuración de la gestión y de los servicios de AV, tanto a nivel de su junta directiva como de los niveles autonómico, provincial y local, un nuevo nivel que queremos abrir. También incrementando las ventajas de las personas asociadas, ventajas y beneficios y buscando cooperaciones y colaboraciones con entidades como AEDIVE o la Fundación Europea por el Clip. El tercer punto va a ser el relanzamiento en sociedad de la marca AV, continuando con las etapas anteriores de encuentros, congresos, de usuarios, pero también con la creación de unos premios AV que han de cobrar gran protagonismo en nuestra sociedad ante esta etapa de cambio en lo que es la movilidad eléctrica y que viviremos en los próximos años. El cuarto y último punto de este sumario es la digitalización de los procesos en AV. Para ello vamos a actualizar la página web y lanzar nuevos canales digitales de comunicación, tanto interna como hacia el exterior. Gracias.